Es la justicia pareja en Costa Rica. Veamos este ejemplo. En el 2014, Brian Calderón robó siete picaritas de un supermercado en Cartago y fue condenado a tres años y cuatro meses de casa. En esa ocasión, alegó que esas frituras eran de él y que venía saliendo de la casa de su novia. Hoy en día, el Ministerio Público investiga el llamado caso Cochinilla, donde el perjuicio económico que se investiga es por 78 mil millones de colones y donde hay 28 sospechosos de momento. Entonces, ¿se mide igual la justicia para un ciudadano común a un empresario? La justicia debería medirse siempre igual para todos, pero lógicamente un ciudadano corriente que no tiene dinero para contratar a un buen abogado va a estar totalmente en desventaja. En cambio, un empresario, un hombre de plata, un hombre rico, pues, contrata a una pila de abogados, los mejores. Me parece que resolvió conforme a la ley, conforme a derecho. Así se resuelve. Recordemos que hay un principio de inocencia que se debe respetar. Un principio universal que a los jueces de garantías les ha costado entenderlo. Pero la persona es inocente hasta que no prueben lo contrario. Entonces, me parece que la jueza tiene bien puestos los pantalones, bien amarrados sus pantalones y resolvió conforme lo establece la ley, aunque el pueblo está en contra de eso. El sábado, la jueza Carolina Lizano ordenó la liberación de todos los sospechosos y aplicó fianzas de 5 y 3 millones de dólares contra Carlos Cerdas y Melia Solís, dueños de la constructora Meco y Hernán Solís, respectivamente. Esta decisión ha generado cierta molestia popular. Hay un principio de igualdad ante la ley. Normalmente, la persona que no conoce el derecho, no tiene conocimientos en materia jurídica, se atribuye ciertas molestias en razón, precisamente, de que no puede dimensionar, digerir jurídicamente los razonamientos que tienen los juzgadores para, en algunos casos, otorgar medidas cautelares menos gravosas a la prisión preventiva. Al juicio mediático, al haber trascendido el contenido del expediente en los medios de comunicación y tener los ciudadanos la posibilidad de empaparse, por lo menos de la hipótesis de la fiscalía y de la policía judicial, genera, obviamente, un malestar en el ciudadano común porque percibe que está siendo objeto de fraudes de cuantía considerable. Tanto los abogados de Solís como de Cerdas iniciaron este lunes con los trámites para cancelar la caución real o fianza interpuesta, por lo que pusieron varias propiedades a responder. Estas serán analizadas por un perito, quien determinará si les pertenecen, así como el valor real del mercado. Aunque la jueza les ordenó como medida cautelar entregar sus pasaportes, existe la posibilidad de peligro de fuga. Poder analizar objetivamente el peligro de fuga, el juez, el tribunal debe valorar muchos aspectos alrededor de ese núcleo central que llamamos peligro de fuga. ¿Cuáles aspectos? El arraigo familiar, los negocios, la habitualidad laboral, la familia, si tenemos hijos, si tenemos nietos, si tenemos padres, si tenemos trabajo. ¿Existe un mayor peligro de fuga? Sí, porque tienen mayor cantidad de conexiones personales y capacidad económica para una eventual fuga y sustraerse del proceso. La jueza valoró, y aquí estamos atenidos a lo que ha trascendido, la jueza valoró que el retirarles el pasaporte, dictar un impedimento de salida y las fianzas que fijó es motivo suficiente para poder arraigarlos al proceso. Entre los delitos que se investigan está el tráfico de influencias, estafa, cohecho propio, peculado y uso de documento falso, entre otros. Al parecer, para lograr procesos de contratación y ejecución de obra pública, se habrían dado regalos, favores sexuales y hasta viajes, señalaron las autoridades judiciales. Informó Carlos Láscares, Noticias Telediario. Noticias Telediario.